Es decir, que nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición, lo que corresponde a relaciones exteriores y la fiscalía, que es autónoma, como tú lo señalas, está haciendo también su trabajo. Cuando se solicita este recurso de actuar como testigo protegido, tiene otro nombre que tú acabas de mencionar. Criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad. Bueno, es el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la fiscalía resuelve. Mi opinión en todos estos casos es que si se va a conocer sobre complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Es un mecanismo que utilizan en Estados Unidos, ahí hablan, dan más información y recogen dinero, que por cierto, en estos casos son dineros de México, que ya también se están demandando, se están exigiendo para que se devuelvan, porque se llevan el dinero, allá les quitan bienes que tienen como origen la hacienda pública o que son recursos o dinero del pueblo de México. Entonces, esa es mi opinión. Y le tengo mucha confianza al fiscal, a Alejandro Gertmanero, y creo que las cosas se tienen que hacer bien y no valen las influencias.